Bueno gente, no estoy muy seguro gente porque así cuando Chucha me dice Esta versión tiene consecuencias No, no me has de sentir muy seguro gente Y pues ya vimos que si no le advertimos, todos nos quedamos así como chiditos con Victoria Y en el otro también gente, así que... ¡Adiós! ¿Qué podremos hacer gente? ¡Ay Dios gente! A ver si no me causa esto después algo De que le dice que... Bueno gente, pues así como que digamos, nada más lees así como Bueno, pues ya quedamos como discamiguitos Pero no sé gente ¡Oh! Aquí está dice de la fiesta gente Bueno gente, supongo que lo voy a dejar así Y pues veamos a ver si no nos pasa algo Por no avisar a la Victoria Ya gente, espero que no haya metido la pata ¿Vale? Yo me acuerdo, si me he quedado en su dorme Entonces nos dejamos. Nathan no lo podemos hacer ¿Vale? Entonces, ya hemos conseguido la vuelta Oh! Uh... Oh! Hey Mr. Jefferson ¿Vale? 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 No, no. Solo estaba buscando a Nathan. Ah, no sabía que tenías amigos con él. No lo he visto desde esta tarde. Él parece bastante upsetado. Creo que aún está bastante upsetado sobre la situación de Kate. Sí, eso significa. Vamos a hablar después, Max. Tengo que anunciar el ganador del concurso. Quiero que te hubiera llegado. Tienes que construir ese resumen en el portfolio, pero sé que te haré. Gracias, espero. Ok, perdóname. Estoy casi listo. Vamos a salir de aquí, Max. Ok, gente. Esta edición de victoria. Adiós. Me sigue intrigando, gente. Aún no iba a decir aquí el ganador. Ok, todos calma. Gracias, gracias. Me aprecio. No quiero entrar en el camino de la partida, pero es hora de anunciar el ganador del concurso de todos los días. Es hora de anunciar el ganador del concurso de todos los días. No es hora de anunciar el ganador del concurso de todos los días. Quiero agradecer a todos los que plantearon su foto y a todos los que pensaron sobre entrar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y el como! ¡Qué shocker! ¡No, no! ¡Qué gente ganó la victoria! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, que ganó todo son de ellos! ¡Oh! Muchas gracias, señor J mascotasón. Estaba tu increíble fotografía que me trajó a Blackwell y espero poder vivir en tu nombre y fama. También quiero agradecer a todos los estudiantes por being so deducidos en su pursuit. Y me gustaría dedicar este premio a Kate Marsh. Ella es el héroe verdadero de Blackwell. Y no puedo esperar a que vuelva. Gracias. ¿Verdad Victoria? ¿Verdad Victoria? ¿Verdad Victoria? Una gran sorpresa. No puedo creer que ella blackmaila a Jefferson. No, no fue la... ¿Qué se llama? ¿Su amiga la otra? Rachel todavía está muerta y quiero a Nathan, ahora. Me también. Vamos a ver los dormitorios. Ok, antes no se fue raro. Pero bueno gente, supongo que así pasa cuando sucede. Ah, aquí estaba donde estaba el Warren, ¿no? Oh, Dios mío. Nathan me ha textado. Dice que no habrá evidencia más después de que esté listo. ¿Qué? ¡Mierda! Tenemos que ir al jardín, ahora mismo. ¿Qué? La gente una como que se apaga. ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Jajaja. ¡Órale! ¿Por qué venir así solita no deberían llamar a la policía o algo? Jajaja. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Ok. Yo ni de chiste entraría ahí yo solo. Gente, yo hubiera llamado a alguien ahí un par de compas o algo. Jajaja. ¡Wow! ¿Esto es jugable? Ni de chiste yo entraría ahí. ¿Sabes qué? Yo voy por la policía. Jajaja. Jajaja. ¡Aaah! Vean, gente. Es que estás, gente. Literalmente aquí se ve que matan, gente. Y aquí entran estas dos. ¡Me voy a matar! Déjame examinar si no hay nada. Jajaja. Y ahorita encontramos algo místico, ¿no? Jajaja. ¿Qué tal si el Nathan está aquí, gente? O el papá del Nathan y aquí se hace la boss fight. ¡Dude! ¡No me dejame detrás! ¿Dónde estás? Oye, sí, ¿dónde está? Jajaja. Ya no sé dónde estaba. Tantita de nuevo de noche, gente, con esto. ¿Estás segura que no debemos llamar a la policía? Siempre tengo buenas ideas, pero nadie me las cree. ¡Oh! Yo, de ser más, me hubiera agarrado una de estas cosas, gente, para soltar palazos por si alguien, por si algo conviene aquí, gente. ¡Hola! ¡Oh! ¡No me espantes! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Chloe! ¡Tienes que ser quieta! ¡Nos podemos morir! ¿Ok? ¿Por aquí? No, por aquí no. Jajaja. Gente, ¿para dónde? No, no vi cómo. Jajaja. Ok, gente, ¿es para acá? ¿Aquí menos? ¡Ah! Aquí está la subidita. Ok. ¡Ah! Estaba aquí en la montañita, ¿verdad? ¡Revisa el perímetro! Ve, esta es la Chloe. No, no es prevenida. Ve que aquí posiblemente está, eh... Aquí puede haber la fósfa al final, gente, y no. ¡Oh, Dios! ¡Eche el ojo al perímetro, no! ¡No se ve, Chloe! ¡Oh! 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 ¡Nos picaron, gente! ¡Eh! ¡No podemos regresar! ¡Oh! ¡No, no podemos regresar, gente! ¡Oh! 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 ¿Qué... 어�ende? ¿QuéIEY大概?! ¿Qué? ¿Te dijiste, gente, que el papá de Natan iba a estar aquí, y, no, ni siquiera... ¿cómo se llama? Y no nos pusimos aquí, al arerencar de gente o qué onda? Uy... ¡UGG! Ok, pero no quisieron echar el ojo Antes de estar cavando ¿Y usted qué? Ok ¡Wow! ¿Qué? No estaba en el concurso ¿Qué? La gente tomó taxi ¿Quién sabe cómo llegó tan rápido? ¿Qué? Episodio 4 Dark Room Lazy Strengths 2 ¡Vamos a omitirlo! ¿Qué? Ok, aceptaste la presión de Clay Oh, Dios Evitaste que Warren golpeara Oh, ok Nadie resultó Oh, ven gente Sí, Lazy Strengths 2 ¡No! Gente, ya vieron lo que salió No le advertimos a Victoria Y todos lo admitieron ¡No! Ya valió, gente Ya valió Salvaste a la... ¿A qué? ¿A la burraca? ¿O qué, gente? Azul Oh, sí, la salvé, gente Oh, sí, la salvé, gente Excelente Pensé que la había muerto Este... De hecho, gente Aquí, ¿qué dice? No atoraste el nido del ave Oh, ok Encontraste el código de David Bueno, pues lo encontramos, gente Pero, pues... Era 7-1 7-1, pero no Este... Oh, qué onda, gente Motivaste a Daniel Ok Oh, nadie lo motivó, gente Bueno, estamos hablando de las mundiales Dejaste un mensaje en la pizarra de Warren ¡Ah! La gente, nadie lo quiera Por Warren Todo frencionado El pobre man Y nadie lo creyó Que dice No averiguaste el NEP de Nathan No, pues la verdad no sé, gente Ese sí Lo tuve que buscar en internet Ayudaste a Lisa Ok A ver, estadísticas de My Friends Este... Salvaste a la hurraca Oh, 50-50 No atoraste el ave Ok Algunos sí lo mataron Encontraste el código de David Ah, bueno, es que si no era tan difícil, gente ¿Qué te ayudó? Oh, ok Todos se salieron a Kate Yeah Motivaste a Daniel Oh, ok 50-50 Dejaste un mensaje No averigué Bueno, gente Yo no averigué No sé cómo se hacía eso Ayudaste a Lisa Ok, gente ¿Y aquí? ¡No! ¡No, gente! Ninguno de mis amigos lo advirtió Ay, ya me puso aquí a pensar De mis decisiones Pero pues vamos a ver, gente ¿Qué? ¿No es él? ¿Es el ranchito de las Américas? Ok Y no lo llevo en el próximo capítulo Muy bien Demonios Ni se vean, gente Life is Strange Episodio 5 Polarizado Para detalles Sobre grupos De apoyo En tu área Vamos a tener trauma Después de esto, gente En serio Y no sé cómo va a estar Life is Strange 2, gente Continúa tu historia Con el episodio 5 Polaricei O menos no sé cómo se pronuncia Polaricei No sé Ya disponible Vaya, gente Eso sí fue sorpresa Gente, les digo El profe tomó taxi Tomó Uber O quién sabe cómo llegó Pero llegó así No más, gente Yo creo que tomó metro ¿Quién sabe cómo llegó? No inventé, gente Pero yo les dije Lleven a la policía Y no me hicieron caso Yo les dije Revisen por metro Y tampoco me hicieron caso Gente Sigan los consejos Del Level Trigger Llegará muy bien Aunque lo que me preocupa ahora Es ¿Debimos haberle advertido A Victoria? Si ustedes Quieren saber la respuesta No sé Pero en el próximo episodio Ok, no, gente Pero este Bueno, gente Ya regresando a mi voz normal Este Pues vaya, gente La verdad es que Sí está bien pasado De lanzo esto De rompente con razón Un día una amiga Ah, saludos a mi amiga Sam Si algún día llega a ver este video Es que ella publicó Un día una foto De este señor del profe Y le puso así como Méndigo Ya saben Ya saben Y yo dije Y yo dije Bueno, pues no se me hacía tan mal El profe Un poco acosador El men Y pues que se enteraba De todo Y pues ya vimos Por qué Y como tenías hablar Del Nathan ¿No se supone Que estaba en el cuarto De ese O es tan rico Que tenía varios celulares No puede ser Pero bueno, gente En verdad Muchísima idea Por ver este capítulo La verdad es que No fue tan acá Tan Bueno, se fue Bastante choqueante Gente Ver al profe Ahí loco Echaban inyectando cosas Y matando a la Chloe Válgame Dios Y ahora ya no sé Que si ya va bien En el próximo Pero bueno, gente Vamos a dejar el capítulo La gente Me corta la inspiración Pero bueno, gente Ahora sí, eso es todo De mi parte En verdad Espero que puedan ver El siguiente capítulo Que es el polarizado Ya estaremos a final Creo que en la recta final Porque es el capítulo 5 Y pues ya estaremos Ahí también subiendo Los capítulos Del Capitán Spirit Y bueno Salga el juego Life is Strange ¿No? Gente Para ver qué onda con esto Así que nos vemos En la próxima Bye Bye